Este es un suplemento para combatir el cansancio y retardar la fatiga muscular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La betalanina es un suplemento muy popular, muy efectivo y quizás poco conocido. La betalanina es un aminoácido no esencial que se encuentra de forma natural en nuestros músculos, también en nuestro cerebro. Cuando este aminoácido se une a la histidina, se crea lo que se llama la carnosina. La carnosina está directamente relacionada con la disminución de la fatiga muscular. Por lo tanto, el principal beneficio de la betalanina es aumentar la resistencia muscular en nuestros entrenamientos. Esto viene bien para corredores, para ciclistas, para triatletas, siempre y cuando mantengamos una alta intensidad. La betalanina es también muy eficaz durante el ejercicio anaeróbico, lo que se llama con el High Intensity Interval Training o el ejercicio de alta intensidad a intervalo. También el CrossFit, las carreras de velocidad, ya que retrasa la fatiga durante episodios repetidos de ejercicios intensos con periodos cortos de recuperación, como son los ejercicios de alta intensidad a intervalo, lo que acabo de decir. Por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de ejercicio, en este caso voy a hablar de la sentadilla, cuando hacemos sentadilla, estas contracciones musculares van acidificando nuestras células. Es la quemazón que sentimos en nuestros músculos cuando estamos llegando ya al límite. Lo que hace la carnosina, a través de la betalanina que tomamos, es retardar la fatiga reduciendo el ácido láctico y poder hacer esa repetición extra. A medida que desciende el pH, esto a su vez hace que la fuerza muscular disminuya. Por lo tanto, hace que la fatiga muscular se produzca más rápidamente. Aquí es donde entra el beneficio que tiene, en este caso, la suplementación con betalanina. Este es un suplemento para combatir el cansancio y retardar la fatiga muscular. Además, la carnosina aumenta la sensibilidad del calcio, por lo que las contracciones musculares serán más eficientes. Por lo tanto, la betalanina nos permite entrenar más duro. Nos permite hacer esa repetición extra que no podíamos anteriormente. Nos permite agregarle intensidad a nuestros entrenamientos. Recordemos que la intensidad es la clave para el crecimiento muscular, para el fortalecimiento de la masa muscular. El detonante hacia el crecimiento muscular es el entrenamiento intenso. Después viene la recuperación, después viene el descanso y demás. Pero es importante entrenar, es importante señalizar nuestra masa muscular para así obtener un resultado óptimo, sea cual sea. Perder grasa, controlar masa muscular, mejorar los tiempos en una actividad física, la que sea. Para cualquier tipo de actividad física es muy importante el entrenamiento intenso. Y la betalanina te va a ayudar a conseguir ese extra que quizás no puedas conseguir de forma natural. Chao.